En una tierra majestuosa Comienza en noviembre y aprovechando los días de sol te entregamos varios panoramas para que salgas a disfrutar con tu familia y amigos Un héroe entrega su espada La espada celestial Su filo parece limpio El tigre y el dragón Película dirigida por Ang Lee y estrenada en el 2000 Será exhibida el martes 15 a las 20 horas En la sala multimedia del Centro Cultural de San Joaquín Este film nos trae acción, aventura y artes marciales Y está basado en el libro Tigre agazapado, dragón escondido del escritor Wang Dulu Con increíbles escenas de acción El tigre y el dragón es un gran acierto del cine asiático Llegando incluso a ganar en su momento El Oscar a la mejor película extranjera Al que pueda transmitir el arte y los secretos de Udán Emprenderá un viaje Recuerden El martes 15 a las 20 horas en la sala multimedia del Centro Cultural de San Joaquín La entrada es liberada El miércoles 16 llega San Joaquín a Amores de Cantina de Juan Radrigán Esta trágica comedia musical popular Cuenta con un alto contenido social y de fina poesía Nos mostrará una gran diversidad de personajes Que representan lo que somos los chilenos en un espacio teatral mágico Donde conviven vivos y muertos En un tránsito ambiguo que facilita una amplia libertad Para expresar ideas y contenidos acerca de la chilenidad La obra se realizará el miércoles 16 a las 20 horas En el Teatro Municipal de San Joaquín La entrada es liberada Para los amantes del folclor llegan los auténticos chacareros de Paine Quienes se presentarán el jueves 17 en el Teatro Municipal de San Joaquín El reconocido grupo musical Integrado por músicos, campesinos, obreros, estudiantes y profesionales Interpreta la picardía, la gracia y el sentir de nuestro campo Con más de tres décadas de trabajo por el rescate Y permanencia de la identidad campesina de la comuna de Paine El grupo se ha ganado cariño y reconocimiento de la gente A través de sus cantos, bailes y dichos populares Con sus personajes típicos de El Justino, El Amable y La Estercita No faltes La presentación será el jueves 17 a las 20 horas En el Teatro Municipal de San Joaquín Su entrada es liberada En la celebración por el sexto aniversario del Centro Cultural de San Joaquín El viernes 28 se realizará una gala Con la presentación de los elencos artísticos del Centro Cultural Integrado por los talleres de danza Danza folclórica, teatro Y el colectivo de artistas del sello comunitario Perro Loco Records La gala se realizará el viernes 18 a las 19.30 horas En el Teatro Municipal de San Joaquín La entrada es liberada El sábado 19 de noviembre Podremos encantarnos con la música de Congreso Grupo originario de la ciudad de Quilpue Y que se ha dedicado a desarrollar Un lenguaje renovado para la expresión de la música popular latinoamericana Conjugando elementos de origen étnico Con formas y estilos de corrientes contemporáneas No lo olviden El sábado 19 a las 20 horas En el Teatro Municipal de San Joaquín La entrada es liberada Ya lo sabes No te pierdas estos entretenidos eventos Que el Centro Cultural de San Joaquín Prepara cada mes para toda la comunidad Más información en www.culturasanjoaquín.cl Más información en www.culturasanjoaquín.cl Lect Las ¡Gracias!